¿Qué es el Peronismo Federal? 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 ¿Estarían dispuestos a volver a hacerse amigos para tratar de desbancar a ese enemigo? ¿El enemigo o la enemistad será una cuestión más interna? Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. Todos estos movimientos están siendo seguidos muy de cerca, por supuesto, en Bahía Blanca y en los diferentes distritos de la región. Recordemos, como dijimos en comentarios anteriores, que el peronismo en Bahía tiene chances si va todo junto. Si va unido, tiene reales chances de tener una oferta competitiva de cara a las próximas elecciones. Aún cuando eventualmente haya un apaso en agosto, necesita llegar con un candidato único a octubre para tratar de recuperar la intendencia. Por supuesto, que todo indica también que esto va a estar atado a lo que ocurra en el orden nacional. Lo que se decida arriba va a tener un claro reflejo aquí abajo. Muchas gracias por estar ahí una vez más y nos encontramos en unos días en un próximo escenario político.